Hace veinte años y un día que vivo sin él Hace veinte años y un día que no lo he vuelto a ver Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy Jones Y tú te crees valiente Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo? Soy su amante, soy su amigo, soy un gran desconocido Dime estando él, ¿qué hago yo en medio de su vida? Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no lo veías Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean A ese vete y vine tú, que venga Para que yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Vete, olvida que hiciste, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Al fin yo he sido en tu vida un estúpido más Que viene corriendo a buscarte y cuando él ya se va Es mentira, es mentira Hay amores que en la vida no se olvidan Ay amores que en la vida no se olvidan